Continuamos, la quinta exposición. En este momento nos acompañará vía videoconferencia el expositor internacional nicaragüense, doctor Humberto Guzmán. Luis Humberto Guzmán estudió Derecho en Nicaragua y Ciencias Políticas en la República Federal de Alemania. Se desempeñó como diputado en la Asamblea Nacional entre 1984 y 1996. Durante esos años presidió la Comisión Económica y fue presidente de la Asamblea Nacional entre 1994 y 1995. Bajo su periodo presidencial en la Asamblea Nacional, la Constitución de 1987 se modificó sustancialmente, y también otras leyes importantes como el Código Militar, que subordina las fuerzas militares a la voluntad civil. En el mundo académico se ha destacado como docente en Ciencias Políticas, siendo el profesor titular en el Instituto Nacional de Políticas Públicas. El doctor Guzmán es el presidente fundador del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia Pro Competencia Nicaragua. Fue reelegido por el periodo de cinco años en 2014. Durante su función como presidente ha participado en el Grupo Intergubernamental de Expertos en Ginebra, el Foro de la Competencia Latinoamericano, y como presidente en la Red de Competencia Centroamericana. Por favor, prestemos atención a la exposición. Buenos días, estimados amigos. La ley de competencia de Nicaragua ha seguido un proceso muy semejante al del resto del área centroamericana. Las leyes de Centroamérica en general son posteriores al año 2000. Las leyes más antiguas son las de Panamá y la de Costa Rica, que son un poco anteriores. Pero en lo que se refiere a El Salvador, Honduras y Nicaragua, son unas leyes posteriores al año 2000, que tienen en promedio unos 12 años de edad a lo sumo o menos. La de Nicaragua fue promulgada en el año 2006, pero tuvo un abacate o leyes como de un año, pero el hecho real es que la autoridad se constituyó hasta en el año 2009. Esta es la primera generación de autoridades de competencia que existe. Antes de eso, estos temas eran tratados, como en la mayoría de los países, a través de la legislación civil, la legislación mercantil, la legislación de títulos valores, leyes de banca, es decir, que estaban dispersos. Una de las primeras virtudes de la ley de competencia es que ha reunido en un solo texto legal todos los asuntos que tienen que ver con las competencias, con los acuerdos, con las colusiones entre competidores, los abusos de posición de dominio o monopolios, la autorización de concentraciones. En el caso de Nicaragua, la legislación tiene la particularidad que también nos permite conocer de los temas de competencia desleal. Es una cosa inusual, porque en la mayoría de las legislaciones este tema está considerado en otras leyes, pero no en la de competencia. En este breve tiempo de existir la autoridad de competencia en Nicaragua, hemos tenido algunos casos conspicuos, unos casos muy sobresalientes, como ha sido el procesamiento a todo el sistema financiero del país. Esto se inició a consecuencia de una denuncia de una organización de consumidores que denunció a toda la banca nacional por colusión para fijar tasas de interés. Procompetencia llegó el asunto y en la Corte Suprema de Justicia se emitió un fallo distinto a lo que Procompetencia estaba planteando. Sin embargo, el caso tiene el mérito de que pudimos abrir ese proceso, pudimos llevarlo, pudimos procesar a todo el sistema financiero del país. Hay ya otro tipo de casos que hemos llevado, pero una singularidad en nuestro procedimiento es que hemos encontrado a propósito de las concentraciones, cuando las autorizamos, la ley manda que parte de las eficiencias sean trasladadas a los consumidores. Este es uno de los temas más complicados, porque los consumidores suelen ser muchos y estar dispersos. Entonces nosotros hemos preferido que ese traslado de eficiencia a los consumidores se haga a través del interés público. Por eso nosotros entendemos que se dé apoyo a entidades públicas que tienen que ver con el servicio a las personas y eventualmente directamente dirigido a los consumidores. Ese es el caso, por ejemplo, de ofrecer apoyo financiero para que entidades del Estado que son laboratorios puedan examinar las condiciones de los alimentos que se venden en el país, etc. Esa es una práctica singular en Nicaragua, desde el punto de vista que trasladamos las eficiencias por la vía de capacitar también a empresas pymes. Esta ha sido una práctica reiterada. A estas alturas nosotros estimamos que hemos podido trasladar por esa vía el equivalente a unos 200 millones de dólares a las empresas pymes, cosa que para nosotros en la dimensión de la economía de Nicaragua es una suma importante. En general, nosotros pensamos que hemos prestado un servicio muy útil al país en la medida en que se va tomando más conciencia de lo que es la competencia. Esto tiene que ver no solamente en la relación entre agentes económicos y consumidores. También, dado que conocemos de competencia desleal, hemos resuelto conflictos entre agentes económicos que han acudido ante nosotros porque tienen efectivamente diferencias y controversias muy agudas entre ellos. Las hemos resuelto y creo que de una manera satisfactoria porque pocas veces los agentes económicos han acudido hasta la Corte Suprema de Justicia. Sino que se han declarado satisfechos en la medida en que eso cabe con las sentencias que hemos dictado en pro-competencia. En el conjunto de esto, nosotros apreciamos que ha sido muy útil para el país, para la sociedad nicaragüense que se ha introducido el tema de la competencia porque de esa manera se ejerce un estímulo sobre los agentes económicos para que mantenga su conducta dentro de las reglas de la competencia y de esa manera se favorezcan los consumidores. Muy buenos días. Les habla Arraxa Sandino del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia. La ley de competencia en Nicaragua regula cinco áreas centrales, iniciando con la prohibición general, las prácticas horizontales, que la ley llama como prácticas entre agentes económicos competidores, las prácticas verticales, que es la denominación que da la doctrina, y la ley las identifica como prácticas entre agentes económicos no competidores, las conductas de competencia desleal, que es un tema que en la ley de Nicaragua es relevante, y las concentraciones económicas. Vamos a hacer una presentación detallada de lo que establece la ley de competencia en Nicaragua sobre cada uno. En relación a la prohibición general, la ley 601, en su artículo 17, establece que son prohibidas todas aquellas acciones unilaterales o multilaterales cuyo objeto sea perjudicar las condiciones de competencia del mercado. Esta es una cláusula que ha establecido el legislador en la ley para evitar que cualquier tipo de conducta que esté fuera de las que son enlistadas en los artículos 18, 19 o siguientes de la ley 601, puedan quedar fuera de una prohibición que pudiera afectar al mercado en Nicaragua. Y la conocemos por ello como prohibición general. En cuanto a las prácticas horizontales o prácticas entre agentes económicos competidores, el artículo 18 establece de forma específica las más importantes, entre ellas los acuerdos de fijación de precios. En cuanto a este tema, es cuando dos o más agentes económicos en un mercado, que siendo competidores, se ponen de acuerdo para establecer condiciones de venta o de compra o de negociación en un mercado dado. También están los acuerdos de distribución de mercado, de forma tal que cada uno de ellos mantenga mercados cautivos en los que un competidor no realice acciones de competencia con el otro. La ley también señala los abusos de posición de dominio, que es cuando un competidor, ya sea de forma unilateral o en unión con otros competidores, ejercen algún tipo de actividad en el mercado que les permita manipular artificialmente sus condiciones. Los acuerdos de producción que establece la ley en el artículo 18, literal D, están señalados para limitar la capacidad que tienen agentes económicos con capacidad productiva para que la oferta que salga al mercado permita mantener precios artificialmente elevados. También hay acuerdos de licitación y subastas públicas, regulados en la ley de competencia nicaragüense, en el artículo 18, literal E, que tienen por objeto establecer acuerdos para repartirse licitaciones o compras que hace el Estado de Nicaragua en las diferentes actividades de inversión pública, como puede ser elaboración de carreteras, construcción de carreteras, puentes, compra de medicinas, etc. Estas son las prácticas que se castigan con mayor severidad en la ley. Las acciones van desde los 100 a los 10.500 salarios mínimos promedio. El equivalente en dólares sería desde unos 16.700 dólares hasta 1.750.000 dólares la multa más alta. Sin embargo, el artículo 46 de la ley 601 establece que en casos que sean extremadamente graves puede establecerse un porcentaje sobre las ventas netas anuales del agente económico o agentes económicos involucrados que irían desde el 1 hasta el 10% de sus ventas. En relación a las prácticas verticales o prácticas entre agentes económicos no competidores, es una distribución de prácticas más amplias y aquí tenemos, por ejemplo, las prácticas predatorias que son aquellas que se dan cuando se vende por debajo de los costos de producción. La distribución exclusiva, que es aquella conducta en la cual se obliga a un agente económico a únicamente vender un producto determinado de una sola firma sin permitirle a otros competidores tener acceso a ese punto de venta o a ese establecimiento. También está la imposición de precios de reventa regulada en la ley en el artículo 19, literal B. La imposición de precios de reventa significa que el fabricante le establece a su cadena de distribución los precios a través de los cuales deben ser vendidos sus productos sin que puedan estos comerciantes alterarlos sopena de algún tipo de castigo o de represalia. Y eso en sí es lo que constituye la imposición. También se encuentra la práctica de ventas atadas regulada en el artículo 19, literal C, que se vincula con vender lo que se conoce como ventas en combo o en grupo, vender un producto líder con otros productos que tienen una menor rotación de inventario, de forma que quien haga este tipo de conducta pueda obligar a los agentes a adquirir un producto que sí es de su interés, pero atado a otros productos que no tienen el mismo tipo de preferencia de parte del consumidor. También está la venta condicionada a no contratar con un tercero que tiene por objetivo excluir del mercado a uno o más competidores. La negativa de trato, en la cual un competidor le niega la venta de un bien o de un servicio a otro con el objetivo de perjudicarlo. Podría ser materia prima o el acceso a un servicio que sea, digamos, esencial para poder desarrollar su actividad económica. También la ley establece el trato desigual que implica ofertarle o ofrecerle a unos competidores ventajas que son muy superiores que otras ofrecidas a competidores que tienen el mismo nivel de ventas, la misma rotación de inventario y sin embargo que tienen menores beneficios al momento de vender bienes o servicios. Y finalmente, el abuso de posición de dominio que también se da en este tipo de conductas verticales o entre no competidores y que tiene por objetivo desplazar a un competidor aprovechándose de la preferencia que pueda haber ganado en el consumidor sus bienes o sus servicios y de esta manera bloquear el acceso de otros competidores al mercado. En temas de competencia desleal, en Nicaragua hubo una discusión previa a la creación de la ley que encontró de parte del sector privado la necesidad de establecer un mecanismo administrativo expedito y gratuito que permitiera enfrentar los retos del mercado informal. El mecanismo que se encontró para poder atender este tipo de cuestiones fue la competencia desleal. En competencia desleal, la ley de Nicaragua regula actos de inducción que están relacionados con la inducción a empleados para incumplir obligaciones contractuales. Los actos de imitación que están relacionados a imitaciones de prestaciones protegidas por propiedad intelectual. Actos de fraude como el aprovechamiento del prestigio de una marca o de un competidor. Actos de confusión que son la creación de confusión acerca de la actividad, un producto, nombre o la propiedad intelectual de un tercero. Actos de maquinación dañosa que se entienden como la sustracción de secretos, extorsión a empleados de competidores. Actos de engaño difundiendo indicaciones falsas o incorrectas sobre un producto, un servicio, un establecimiento, etc. Actos de denigración que es difundir afirmaciones falsas que menoscaben el buen nombre o prestigio de un competidor y actos de comparación que es realizando comparaciones falsas que no son comprobables a través de información científica que puedan tener las partes. Estos actos de conducta de competencia desleal es importante recalcar que únicamente pueden ser investigados a solicitud de parte. La ley de competencia en Nicaragua estableció que los actos horizontales, las prácticas horizontales y verticales esas son investigadas tanto a solicitud de parte como de oficio pero las conductas de competencia desleal únicamente pueden ser investigadas a petición de parte. La sanción que hay para este tipo de conductas inician en 25 salarios mínimos y terminan en 8.000 salarios mínimos promedio o el equivalente a 4.100 dólares hasta 1.300.000 dólares. Y en casos de especial gravedad pueden ser sancionados hasta el 6% de las ventas anuales. Para hablar sobre el tema de concentraciones le cedo a mi colega la licenciada María Belén Celaya. Buenos días. El artículo 24 de la ley 601 establece tres parámetros para lo que considera como concentraciones económicas. El artículo A establece cuando son dos agentes independientes que forma hacer parte de uno solo dejando así su independencia y convirtiéndose en un nuevo competidor con un alta o baja posición de dominio dependiendo de las participaciones de mercados del mismo. En Nicaragua hemos tenido varios casos como por ejemplo el del mercado avícola donde dos empresas que producían pollos se fusionaron y una de ellas desapareció. Asimismo están aquellos donde agentes que controlan ya otra empresa dentro del mercado adquieren control directo o indirecto de un nuevo agente económico. caso en Nicaragua fue aquel de consorcios internacionales que tenían presencia en otras empresas y que adquirieron por ejemplo el caso de molinos de harina de trigo. Por último tenemos aquel en donde una empresa adquiere tácita o jurídica activo o acciones que le otorguen influencia determinante en la adopción de decisiones administrativas ordinarias o extraordinarias de una empresa como el caso de la cervecería nacional. La ley establece que existen concentraciones horizontales verticales y conglomeradas que van en dependencia de las empresas que se concentren si pertenecen al mismo eslabón de la cadena de valor. Los umbrales de notificación están establecidos en el artículo 25 de la ley y serán notificables aquellas que superen el 25% de la participación de mercado y aquellos donde los ingresos brutos combinados sean superiores a los 642.857 salarios mínimos promedio que actualmente rondan los 112 millones de dólares. Procompetencia tiene facultad para autorizar totalmente condicionar o rechazar aquellas concentraciones económicas que analicen. Actualmente en los 8 años que lleva Procompetencia hemos recibido alrededor de 15 concentraciones las cuales han sido condicionadas de acuerdo al riesgo que genere en la creación de efectos unilaterales o coordinados. Asimismo la resolución que autorice totalmente debe consignar las razones y elementos de convicción que fundamentan la autorización por medio de un análisis de datos tanto que proporcionan las partes como aquellos datos oficiales que se encuentren en actores involucrados en el mercado. Para el análisis de cualquier mercado relevante ya sea para prácticas o concentraciones se analizan tres puntos como es el mercado de productos donde se establece la sustitubilidad de demanda de oferta el mercado geográfico donde se encuentran las empresas ubicadas así como los canales de distribución redes de distribución o aquel territorio en donde afecte la conducta o donde afecte la concentración la dimensión temporal referida al negocio en el corto plazo. ¿Quién puede denunciar en Procompetencia? Podrán denunciarlo agentes económicos con interés legítimo asociaciones gremiales asociaciones de consumidores Procuraduría General de la República y el fiscal de la competencia Procompetencia durante el periodo 2009 2016 ha desarrollado alrededor de 42 procesos administrativos siendo el de mayor peso las conductas desleales y las concentraciones económicas. Como parte de las transferencias económicas están aquellas que Procompetencia ha realizado por medio de las concentraciones económicas. El monto total ha logrado llegar a los 2 millones de dólares en los últimos 5 años. En la diapositiva vemos aquellas transferencias económicas directamente a las MIPIMES en donde éstas han rondado los 827.300 dólares. Como podemos observar existen 7 concentraciones importantes donde se ha trasladado no solo en materia económica sino también en transferencias de tecnología y capacitaciones a pequeños productores para que éstos puedan tener un desarrollo en los sectores involucrados. Muchas gracias por su atención y buen día.